Nocivi sintió los anhelos de la población, pero el adormecimiento espiritual de tres siglos no les permitió comprender la esencia de la libertad, ni evidentemente la forma de ejercer. Otra recia figura la de José María Morelos y Pavón. El ideólogo, el político de la independencia, formuló por vez primera las bases fundamentales de nuestra actual organización. Once años, once días de esta gesta independentista fueron fortaleciendo la unificación de la conciencia nacional. Que sólo cancele la exquisita partitura del íntimo de foro, alto y la voz a la mitad del foro, a manera de deuda. Se invita a circular modulación del barco, para acostar al empeño lugar. Nueve parte, permite que se envuelva en la más tonta música de selva con que me volvete a morir al golpe carencioso de la gacha. ¿No se ve? Pájaros lo quito. Pájaros lo quito.